El día 3 de noviembre, que día tan señalado Mataron tres de guerrero, los rinches del otro lado Salieron desde el guerrero, con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban, era San Diego mentado Al llegar al río grande, se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro, porque somos dos nomás Le echan el invictio a Leandro, Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo, así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle, Leandro los acompañó En la loma de Miranda, fue el primero que cayó Tumban el caballo a Leandro, a él le hieren un brazo Ya no les podía hacer fuego, tenía cinco balazos Les tiraron a un tiempo, lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido Silvano con tres balazos, todavía estaba hablando Matenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando Le preguntan por su nombre, también por su dirección Le llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León El capitán de los rinches, a Silvano se acercó En unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió Ya con esta me despido, en mi caballo lucero Mataron tres gallos finos, del pueblito de Guerrero